Once Caldas, campeón de la Toyota Libertadores, edición 2004, Once Caldas, campeón. Cuando dirigí a Nacional y a los Once Caldas, fui un triunfador. Ahora, todavía me falta. Porque yo creo que cuando yo logre ganar este partido que tengo ahora, puedo decir que soy un triunfador. De lo contrario, tampoco soy un vencido. En esta casa, en esta calle, en este lugar. En la calle 128 Sur, en el municipio de Caldas, muy cerca de Medellín, Antioquia, la vida del profe Luis Fernando Montoya cambió para siempre. Fue un 22 de diciembre del año 2004. El profe venía a dirigir a su equipo Once Caldas, 10 días antes, la final de la Copa Intercontinental ante Porto en Japón. En este lugar, su esposa Adriana Herrera fue víctima de un asalto. Y el profe recibió un impacto de bala que iba a cambiarle la vida para siempre. Que lo dejaría tetrapléjico. Y aquí comenzaría una nueva historia. Una vida dura, con mucho sacrificio, con mucha entrega y, por supuesto, con mucho amor. El amor de su esposa Adriana Herrera, el amor de su hijo José Fernando y el amor del propio Luis Fernando Montoya. Porque todo lo que hace, sus progresos, sus esfuerzos diarios, los encomienda a su familia y, principalmente, a la alegría de su hijo José Fernando. Una historia que merece ser escuchada, que merece ser contada y que todos debemos aprender de ella. La historia de Luis Fernando Montoya. Luis Fernando Montoya nació el 2 de mayo de 1957 en el departamento de Caldas, en la periferia de Medellín. Si bien nunca sufrió necesidades, su infancia fue humilde y entendió de pequeño el valor del esfuerzo y el trabajo para superarse. Tras recibirse como profesor de Educación Física en 1983, inició su carrera como director técnico, dirigiendo las diferentes selecciones menores de Antioquia primero y las selecciones juveniles colombianas después. Una persona humilde, tranquila, simple, pero muy trabajadora. Fue un técnico que vino de abajo, de cancha, de barrio, hasta convertirse en entrenador de Atlético Nacional y, finalmente, de ese Once Caldas. Yo creo que él es producto más de la constancia y la perseverancia. Su gran oportunidad llegó en 2002, cuando, tras dirigir las inferiores de Atlético Nacional, fue designado como entrenador del primer equipo con el que logró un subcampeonato. Su explosión llegaría en 2003, cuando se hizo cargo de Once Caldas. Fernando llegó a Manizales y hizo los primeros y los más fuertes. Entró tocando duro, abusando de toda su capacidad. Con el conjunto de Manizales llegaría su consagración, ganando un campeonato colombiano y, finalmente, la Copa Libertadores, segunda en la historia de Colombia, tras vencer a Boca Juniors en la final del 2004. Ellos tuvieron algo que yo les inculco a mis equipos. Siempre somos once contra once. Cualquiera sea el estadio, cualquiera sea la camiseta que tenga uno enfrente, siempre somos once contra once. Alegro que el manejo del grupo que tuvo el profe fue fundamental para conseguir el título. Lograr no solamente el título de Copa Libertadores, sino el cariño que se hizo en torno a ese equipo que él formó en todo Colombia. Esa copa no es presión de que se la regale, no. Ahí queda marcado los que ganaron, el Fernando queda marcado ahí. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo para todos nosotros, lo que él pudo lograr. Y no solamente es que lo logró, sino que no cambió su condición humana. Siempre es lindo volver a Colombia, pero esta vez era difícil esconder mi ansiedad mientras me dirigía hacia la finca del profesor Luis Fernando Montoya en Caldas. Su lucha por la vida había trascendido las fronteras y se había esparcido por toda América. Finalmente, al llegar a su encuentro, todas mis expectativas se vieron superadas. Luis Fernando Montoya no solo es un luchador, sino una persona cálida que irradia optimismo y esperanza. Acompañado de su esposa y de su hijo, que no se separa un segundo de él, más su gran amigo Luis Alfonso Sosa y las enfermeras, que lo cuidan día y noche, pudimos entrar en su mundo. Y todo, como no podía ser de otra manera, tenía que empezar por su gran pasión que es el fútbol y aquel recuerdo de su once caldas campeón. Es mi satisfacción que logré conseguir algo que yo quería. Dirigir un equipo profesional. De pronto llamar la atención como técnico. Creo que lo conseguí. Y lo otro, lo que conversábamos ahora. Porque ni en la mente ni hasta ser campeón de Copa Libertadores. Nosotros nos encontramos eso por, porque yo considero que el ser humano tiene unas condiciones tan grandes cuando se le motiva que ni él se da cuenta de lo que es capaz de hacer. Ahora, yo creo también que hay una parte divina en esta parte, que Dios tiene que haber metido un poco la mano. Porque nosotros no éramos más que Boca. Nosotros no éramos más que Sao Paulo. Nosotros no éramos más que Santos. Nosotros no éramos más que Ríos. Pero sí teníamos un deseo de triunfar muy grande. Y todo lo que en el camino se atravesara, nosotros podíamos decir que no lo podíamos llevar por delante. Nos dimos a la tarea de eso. Y salimos campeones. Tras sacudir América con su conquista, el Once Caldas de Montoya se preparó para su nuevo gran desafío, la Copa Intercontinental. El Porto era el gran rival y el conjunto del profesor estuvo a la altura de las circunstancias. Y llegó a estar a un penal de la gloria. Pero el remate de Jonathan Favro se estrelló en el poste. Finalmente, el equipo portugués se terminó consagrando aquel 12 de diciembre. Pero una vez más, el Once Caldas de Montoya demostraba que sin importar la envergadura del rival, nunca era menos. Tras la final, Montoya viajaba a Miami para asistir a la entrega de los premios Fox Sports. Al profesor le llovían reconocimientos y premios. Con su carrera en la cúspide, era imposible imaginar lo que vendría. Hasta el momento en que le pasa eso, siempre estuvo como uno de los grandes entrenadores del fútbol colombiano. Llegó ese fatídico 22 de diciembre en que su esposa fue abordada en la puerta de su casa por dos asaltantes. Luis Fernando Montoya solo atinó a sacar la billetera de su bolsillo para entregarles todo su dinero. 100 dólares y 10 mil pesos colombianos. Y fue entonces que sucedió la tragedia. Yo he hablado con Adriana y en el momento del impacto cuando a mí me disparan porque yo no me doy cuenta yo simplemente veo el arma y en el momento que me disparan yo no siento ni ni el ruido del disparo. Simplemente yo voy cayendo al piso no sé el por qué. me dice a Adriana que transcurrieron más o menos entre 25 y 30 minutos para yo llegar de mi casa al hospital de Caldas luego a la clínica de las Américas y soportar todo eso. y no sé cómo lo soporté. O de pronto si lo pienso ¿por qué lo soporté? Porque había una motivación. Y yo creo que para nosotros o para mí quedó la última imagen de lo que yo estaba haciendo que era jugando con José Fernando. Entonces yo pienso que en ese momento la imagen mía era esa. Y ese fue el valor que de pronto yo tuve para sobrevivir. y a partir de allí comenzó un calvario para Luis Fernando Montoya mientras luchaba por su vida la indignación y la tristeza se apoderaban de Colombia y de toda América. la noticia de que Luis Fernando Montoya quedaría cuadripléjico fue un golpe para una nación que no sólo veía en Montoya a un gran técnico sino también a una gran persona. El doctor Diego Lalinde a cargo de la unidad de cuidados intensivos de la clínica de las Américas fue la persona que tuvo la responsabilidad de salvar la vida de Luis Fernando Montoya y continúa siendo su médico en la actualidad. Recibió un impacto de bala que comprometió la columna vertebral en las cervicales en el cuello entró por el lado izquierdo y fracturó la vértebra número 3. Estuvo demasiado grave pero grave pues tanto que médicos decían que le daban 5 minutos de vida no más entonces incluso tuvimos una reunión pues con todos los médicos nos hicieron una reunión con la familia donde nos dijeron pues como que si lo desconectaban que si lo desconectaban de ese ventilador que si ya pues como que era la decisión que tomáramos. El 25 de enero de 2005 un mes y tres días después del ataque Luis Fernando Montoya y su familia lidiaron con uno de los momentos más difíciles del proceso cuando su condición fue tan desesperante que obligó a pensar una decisión extrema. Hubo un momento muy crítico en la toma de decisiones porque muchos del staff médico pues ante la gravedad se pensó que era poco lo que se podía ofrecerle pero él en su estado estuporoso y la esposa Adriana dijeron siempre que querían seguir luchando fuera lo que fuera y que si se hiciera todo lo que fuera posible desde el punto de vista médico para sacar adelante a Luis Fernando Adriana es la mujer que le dio vida el 25 de enero del 2005 cuando no se sabía si se desconectaba de este mundo o se dejaba continuar ella fue la que determinó que siguiera con vida Yo lo único que le dije fue doctor mientras haya algo que hace por Luis Fernando vamos a hacer es que si Luis Fernando se va a morir se muere con diálisis sin diálisis con lo que sea hagan lo que tengan que hacer ustedes como médicos que ya nosotros no somos dueños de la vida de él luchemos por él hasta lo último ¡Gracias!